Sí. Lento, lento. Todos esos son adjectives. Todos esos son adjectives. Entonces, al trabajar con adjectives, con este as, as, estamos comparando. I am, as, so, as my teacher. Yo soy tan alta como mi profesora. Todo eso nosotros ya vimos. ¿Ya hicimos esta de acá? No. No. Ok. Esta es la que vamos a trabajar. Póngase en su libro donde dice Grammar Practice. Al lado de Grammar Practice, ya vamos a practicar haciendo nosotros completando las oraciones. Al lado de Grammar Practice, tenga la bondad de poner la fecha. Write the date. What? What day is today? Today is? Today. Twenty-fourth. No. El día. ¿Qué día es hoy? Day. Thursday. Correct. Thursday. Ahora sí, twenty-fourth. ¿Qué le trotas? A ver. Thursday. Twenty-fourth. ¿En qué mes estamos? Month. September. 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 Twenty-and-twenty or two-thousand-and-twenty. Ok. Thursday, twenty-fourth. Twenty-and-twenty. Verá que después le voy a pedir que me alce cuadernos y ahí sí el que se me vaya de la clase por no presentar. Nada de decir es que yo no le entendí, es que yo no leo injustito. Yo les voy anotando. Yo, mire, al lado mío trabajo con una lista. Y cuando yo pregunto algo y se me hacen los que se justo se salen de la clase. O justo es que eso no le oí, yo voy anotando. Vistos o equis. Ok. Porque ese es trabajo en clase. Ya que no le puedo ver sentadito al lado mío, sí necesito ir evidenciando que usted está trabajando. Ok. Thursday, twenty-fourth. September. Twenty-and-twenty. Dice, grammar practice. Práctica de la gramática. Es decir, ahora vamos a completar oraciones, pero las debemos entender. Dice, the sky. ¿Cuál es the meaning of sky? Sky. Volar. Cielo. 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 El cielo es tan como el mar. Azul. Entonces, ¿qué es aquí? Es tan grande. Azul. 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 Ok. Sky blue puede ser grande, puede ser azul, puede ser celeste. Nosotros pongamos, ¿qué ponemos? Sky blue. Pero sky blue, pongámosle blue, pongámosle blue, ¿ok? Blue. Sí, pongámosle blue, pero le voy a poner en otro color para que usted sepa qué es lo que estamos completando. The sky is as blue. Blue as the sea. The sky is as blue as the sea. No, with pen. Can be with pen, ¿ok? Con espero, puede ser azul. Si quiere hacerlo con rojo, hágalo con rojo, pero es irrelevante, la verdad. The sky is as blue as the sea. ¿Quién le puede decir qué dice aquí? Dice, el cielo es tan azul como el mar. El cielo es tan azul como el mar. Tenga la bondad de, 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 subrayarme el tan azul como, porque es lo que estamos trabajando. The sky is as blue as the sea. El cielo es tan azul como el mar. Correct. Good. Continue. Si ustedes, si usted todavía no hace, pero está trabajando conmigo, avisárame. My grandmother, my grandmother, my grandmother is as, ¿quién me quiere dar un adjetivo para qué? Older. Now as my grandmother. Dice, as old, me dice el compañero, no older, porque older es más viejo. Y solo quiero el adjetivo, ¿sí? No el comparativo. My grandmother is as old as my grandfather. My grandmother is as old as my grandfather. My grandmother is as old as my grandfather. ¿Y qué significa Efraín? Mi mamá. No, grandmother es abuelita. Mi abuelita. Es, creo. Is. Is. ¿Qué significa is? Es. Es. Mi abuelita es. También es. Calladitos que estoy con Efraín. Apáguenme los micrófonos los demás. Mi abuelita es. Tan. ¿Qué es tan vieja? ¿Qué es tan vieja? ¿Qué era alt? ¿No? Tan vieja, porque old es vieja o mayor. ¿Tan vieja como? ¿Y qué será my grandfather? Mi abuelito. Mi abuelito. Estoy con Efraín, porque veo que no, no me está entendiendo. My grandmother is as old as my grandfather. Mi abuela es tan vieja. Decir viejo no, tal vez ahora suene ofensivo, pero viejo hablamos de una edad adulta, ¿de acuerdo? Es tan vieja como mi abuelo. Podríamos cambiarle, y en vez de decir old, para que no se oiga así un poco despectivo, podríamos decir, es tan buena, ¿verdad? Es as good. No me gusta mucho como se escucha vieja. Es as good. ¿Sí? Es tan buena. My grandmother is as good as my grandfather. Efraín, ¿me estás escuchando? ¿Todavía estás con el micro encendido? Sí. Dime un momentito. A ver, Efraín, ¿qué es la parte que no entiendes? O el problema es el vocabulary, las palabras que no sabes el significado. Las palabras que no sabes el significado. Ya. Efraín, tú no eres nuevo, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Ya. Entonces, Efraín, vamos a trabajar un poquito más poniendo atención en las palabras para ir aprendiendo nuevas palabras y poder entender el contexto de las oraciones, ¿de acuerdo? Entonces, ahora he aprendido muchas. Ahora he aprendido grandmother. De hoy en más ya no le dice a la abuelita, abuelita, le dice grandmother. Al abuelo, grandfather. ¿Ok? My grandmother... A ver, pero mis abuelitos no van a entender qué significa. Y pues tú les enseñas y les dices y que dices, ¿por qué me dices así? Porque grandmother significa abuelita. Y grandfather es abuelito. A ver, Camila, usted me quiere decir algo desde antes. Dígame, por favor. Copiamos eso de good. Claro. Si usted puede borrar y cambiar el old. Por good lo cambia. Si no, le deja old. ¿De acuerdo? Sí. Eso es lo que le quería preguntar. Ya no puedo. Se me borra y se me queda feo. Ya, se mancha feo. Entonces no lo cambies. ¿De acuerdo? Vamos. Number three students. Esta hay que completar más palabras todavía, no solo el adjetivo. Dice Tom. Tom is... ¿Qué me falta aquí? As. Is. As. Ok. Is. As. Listo. Small. 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 Veamos qué dice. Déjeme ver qué dice. Que su hermano dice. Entonces Tom is as tan qué. Tan qué podemos decir. Small, 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 small. As tall. As tall. As tall. ¿Qué sigue? As. As. His brother. Tom is as tall as his brother. Tom is as tall as his brother. Julián. Julián Balcázar. ¿Me puede decir qué dice ahí, por favor? Primero lo lee en inglés y luego me traduce en español. So, su rollo es as tall as. Eso iba a ser ahorita. Tom is as tall as his brother. Tom es tan alto como lo es su hermano. Tom es tan alto como lo es su hermano. Perfecto. Number four. English is, el inglés es, como matemática dice, el inglés es, ¿qué sigue aquí? As. As. Tom, ¿qué será? Para compararle con las matemáticas, ¿qué decimos? As. Easy, easy, easy. As easy. As easy. ¿Qué me falta aquí? ¿Por qué no? As. As. Ok, perfecto. English is as easy. As easy. Ay, caramba. Controls. Ya borré todo. As easy. As. Ahora sí. English is as easy as math. As easy as math. Me va a ayudar niño Balseca. Ya te he hecho. Lea primero en English. Read first in English and later in Spanish. English is as easy as math. Easy as math. Correcto. ¿Qué significa? In, in, in. Estás bien. Vas, vas bien. Ingles es tan fácil como matemáticas. Correcto. Very good. Excellent. Good, Matías. Ingles, o el inglés, es tan fácil como matemáticas. English is as easy as math. Mira la diferencia. En el sexto A, no me hicieron poner easy, me hicieron poner difficult. Ahí me hicieron poner difficult. English is as difficult as math. Pero bueno, cada, cada quien pues lo toma diferente, ¿no es cierto? Number five. I want to be. ¿Quién se acuerda de esta expresión, este verbo? I want to be. Yo quiero ser, profe, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero ser. Ok, David, perdón. Yo quiero ser. Algunos me contestaron. Yo quiero ser. I want to be as important. Entonces, verá, aquí dice yo quiero ser, la, 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 my teacher, ¿ok? Está comparándose con yo, con mi teacher. Entonces, yo quiero ser, ¿qué? Intelligent. As, intelligent. Oh, as, as, as professional. También dijeron por ahí, intelligent as my teacher. Dice, I want to be as intelligent as my teacher. En el americano. Yo quiero ser tan inteligente como mi teacher. En el otro era, as cholas, tan alta. Y yo les preguntaba, ¿y qué tan alta creen que soy? ¿Qué tan alta creen que soy? ¿Creen que soy muy alta o más o menos? No, no sé. Sí. Yo soy 2. A mí en el metro, 46. No, no, no. Más. Dos metros con 60. Un metro con 67. No, no, no. Más. Un ochenta. Seventa y ocho. Seventa y ocho. Un metro con dos metros. Dos metros. Dos metros. Un metro setenta, un metro setenta, un metro setenta, un metro setenta, un metro setenta. Un metro. Un metro setenta, un metro setenta. David. Eres el que más te acercaste. Un metro. Un metro. Centímetros. Mitro centímetros. Centímetros. Un metro setenta y tres. Setenta y tres centímetros. Cómo lo, ajá. Entonces, por eso ayer me decían los, sus compañeros. I want to be as tall as my teacher. Y yo les decía, fácil, coma la sopita. Y ya está. ¿Ok? Ahora dice, I want to be as intelligent as my teacher. Esa me va a ayudar David Cisneros. David Cisneros. First you'll read in English, later in Spanish. ¿Ok? Es que teacher, aquí poníamos... I want to be as intelligent as my teacher. Yo quiero ser tan inteligente como mi profesora. Correct. Very good. Thank you very much, David. Point. You have the point. Ok, next. Dice giraffes. What is the meaning of giraffe? Giraffas. Correct. Y dice que está comparando con los trees. ¿Qué son los trees? Andrés. Entonces, ¿cuál será? Teacher, yo tengo una. Yo sé... Teacher. A ver, Esteban Andrés. Giraffes are as long as trees. As long. Long es largo. No creo que sea larga la palabra que quieres utilizar, sino... As tall. 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 Correct. As tall. As tall. As tall as. Ok. Giraffes are as tall as trees. Perfecto. Te entendí perfectamente, Esteban, lo que quisiste decir. Perfecto. Giraffes are as tall as trees. As tall as. As tall as. Ok. Ponga entonces. As tall as. ¿Qué no importa que le pusiéramos taller? Taller no. Es importante porque no es lo mismo decir tall que taller. Si no sería más grande. Alto. ¿Cierto? Perfecto. Así es. Taller es más grande. Y estamos ahorita diciendo tan grande como. No más grande. ¿Sí? Entonces. Giraffes are tall as trees. Ahora con esa oración me ayuda el niño Luis Condé. ¿Estamos? ¿Se me fue o no se me fue? ¿Luis? No, no está, parece. Ok. Vamos con Samuel Flores. Samuel Flores. Samuel Flores. ¿Qué significa que las girafas son tan grandes como los árboles? Perfecto. Grandes, altas, ¿no? Cuando hablamos de tall, hablamos de altura. Entonces, claro. Pero nosotros cuando hablamos en español decimos que grande. Pues cuando vemos muy alto. ¿Sí? Correct. Giraffes are as tall as trees. Las girafas son tan altas como los árboles. Pues, es verdad. Thank you. Thank you. Samuel. Listo. Number seven. Dice, she wants to. Dígame, Esteban. She wants to be. She wants to be. Ok. She wants to be as intelligent. She wants to be. As intelligent as Einstein. As, perfect. Good job. She wants to be as intelligent. Aquí estoy escribiendo mal. Esa uno va ahí. Voy a escribir de nuevo. ¿De acuerdo? No, pero déjeme borrar. She wants to be as intelligent as Einstein. Oh, Einstein. She wants to be. As. Intelligent. As Einstein. Copy, please. She wants to be as intelligent as Einstein. Want to be. No, estoy subrayendo mal. Asumo que todos están trabajando a la parte. Teacher, se olvidó de subrayer en la número dos. And the number two. That is true. As good as. As intelligent as Einstein. She wants to be as intelligent as Einstein. Para esta, esta está fácil, le sirva porque estamos usando otra vez el mismo adjective. Para esta me va a ayudar, me va a ayudar. Pero si hay falta un espacio en intelligent. Lo que pasa es que puse as muy, muy junto. Como no veo a lo que estoy escribiendo, pues, pues no puedo poner espacio por espacio. Gracias. Me va a ayudar Juan López. No, no, no. ¿Quién me falta? Así. Juan López. Help me, please. Primero lees en inglés y luego me dices en español qué significa, ¿de acuerdo? Va. ¿Qué voy? A ver, Juanjo. Vas, vas, vas repitiendo conmigo. She wants to be, she wants to be, she wants to be, as intelligent, as intelligent, as instinct, as instinct. Y qué significará cuando dices, she, ella, she es ella, ¿no? ¿Qué significará esa oración? Ella quiere ser tan inteligente como Einstein. Sí, muy bien. Muy bien, ella quiere ser tan inteligente como Einstein. Correct, very good. Number eight, dice The Voice. ¿Qué es Einstein? Einstein era, fue un científico bastante famoso. Un científico. Inventó varias cosas. Es, ustedes han visto, hay muchas fotos de él, es famoso en pictures. Ese, ese científico que tiene la cabeza blanca y los pelos así. Ya, si tenemos tiempo les amuestro una foto. Vamos. The Voice. Los chicos están comparándose, mire, con las chicas. ¿Qué podemos decir? The Voice. Ya no puedo decir is porque son varios. Tengo que decir are. Teacher, 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 the boys are as different as girls. As different. Sabía que acabo de nombrar una serie de Amazon Prime. ¿En serio? Sí, es The Voice. Ah, The Voice. Sí. The Voice are our ass. ¿Qué es lo que es? Ay, 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 ya decía yo algo falta, que está muy corto. As different. Y aquí me falta la F. The Voice are as different as the girls. The Voice are as different as the girls. ¿Qué dice ahí? Help me, please. Miguel Macías. Miguel Macías. My name is Zin. Read in English later in Spanish. Miguel. 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 Dice. Espéreme un ratito. Si no va él, va Alejandro Ruiz. Pero quiero que Miguel me diga. ¿O no estás atento en la clase? Verás que no es la primera vez que te pregunto y no me contestas. Alejandro Ruiz, help me, please. Teacher, los niños son tan diferentes como las... Son las 8 y 57. Son las 8 y 57. Sí, ya se acaba la hora. Los niños son tan diferentes como lo son las niñas o como las niñas, ¿ok? Los niños son tan diferentes como las niñas. ¿Hasta ahí nos vamos a quedar, students? Sí, que nos va a enseñar una foto de Albert Einstein. Ahorita ya no alcancé. Espero alcanzar. Yo creo que la otra hora sí alcanzamos. Ok. Nos quedamos aquí, students. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, chicos, por favor, a los estudiantes que les he ido preguntando y están perdidos, practicar y estar atentos más que nada. Si no sabe cómo el compañero decía, es que ese vocabulario no. Bueno, eso es cuestión solamente de ir practicando. Pero los que les pregunto y están en las nubes, ¿significa que usted está asistiendo a clases o está conectado? Pues de gana, ¿sí? No hay que hacer eso.